muy buenas tardes a todos aquí saludándoles a juan segura este pues solamente para darle las gracias en este día de día del pavo de de gracias que ya se aproxima la siguiente semana la verdad que es una bendición tenerlos a ustedes como clientes a conocer sus hijos conocer su familia sus papás sus primos y más que nada que con ustedes muchos de ustedes se ha establecido una amistad muy bonita y les quiero dar muchas gracias por eso la verdad que mi trabajo depende de gente como ustedes de que pues me refieran ya que yo casi no hago publicidad y gracias a Dios ya tenemos 20 años ejerciendo y cada vez que verdad este hago una venta y una familia es gracias a ustedes entonces siempre estamos haciendo cada año nuestro evento anual del día de el día de gracia del del thanksgiving y este mes del mes de noviembre vamos a estar regalando los pies que siempre damos cada año entonces si me haces favor mándame un texto mándame un email a los vamos a dar este la siguiente semana aquí en este vídeo les voy a poner el volante y este mándenme un texto mándenme un email dice juan yo quiero un pie de cheesecake yo quiero un pie de nuez yo quiero un pie de calabaza díganme qué tipo de pie a gustan y yo se los voy a ordenar se los voy a tener listas entonces háganme ese favor es un pequeño agradecimiento para todos ustedes que siempre me dan la oportunidad la verdad que no les puedo pagar todo lo que hacen conmigo por mí por mi equipo por la gente que nos refieren por lo que nos dan la oportunidad y básicamente este día de gracias les quiero agradecer a ustedes por todo su apoyo que nos dan mándenme un texto un volante perdón un correo electrónico y yo les voy a guardar su pie muchas gracias y que tengan un feliz día de gracias con toda su familia